Raiden Johnny Cage Te apuesto 50 a que gano No apuesto dinero Pues nos jugamos tu sombrero Tu actitud es un asco Que bien se ve Un nano de autógrafos por favor Que bien se ve Gracias y buenas noches Puedes llorar Uy una toma ¿Cómo lo llevo? ¿Disfrutando de la pieza? Tu dolor estaba predestinado Final round fight Ay te dolió Toma ese imbécil Raiden wins Lo que ya no Tiene un asco De la pieza Algo de la pieza Gracias.